¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué linda! ¡Ahí ya! ¡Vamos, Luquí! ¡Buena, Lu! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Dale, Sol, dale! ¡Bien, Feli! ¡Bien, Feli! ¡Bien, Feli! ¡Buena, Toto! ¡Bien, Feli! ¡Buenas, Lu! ¡Dale, dale! ¡Opa! ¡Buenas, Rami! ¡Buenos todos! 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 ¡Buenas son! 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 Medio. ¡Ay! ¡Nada! ¡Vamos, chicos, dale! ¡Vamos, chicos! ¡Ay! ¡Venalú! ¡Ay! ¡Vamos, que es ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Messi! ¡Bien! ¡Vamos, Messi! ¡Bien, igual! ¡Vamos, Messi! ¡Bien, igual! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, Sol! ¡Dale! ¡Nada! ¡Buena, Luqui! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Vamos, Sol! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale, que estamos mejor! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Qué traste, loco! Faltando dos minutos. Ahora termino el primero. ¡Ay! ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, Sol! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Sol! ¡Dale! ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, Santí! ¡Dale, dale! ¡Buenarrón! ¡No deja jugar! ¡Vamos, dale! ¡Arriba, tonto, dale! ¡Dale, son dale! ¡Vamos, San! ¡Puede! ¡Vámonos, Luz! ¡Dale, Luz! ¡Tú ya! ¡Vámonos, Luz! ¡Ahí! ¡Vámonos, Luz!